Despacio, veo casi sin mirarte, que me estás dando la mano Perdido, notablemente distraído, desde que no estás conmigo Hundido, inevitablemente solo, necesito tu cariño En mi casa me dicen que pasa, y es que mi vida se va despacio Borracho, me pasan los días bebiendo, en mi casa, en mi trabajo Dormido, parece que no tengo sueño, pero es que sueño contigo En mi casa me dicen que pasa, y es que mi vida se va despacio Apenas duermo si no es contigo, y es que mi vida se va despacio Despacio, despacio Despacio Buscando, camino sin un rumbo fijo, no me guías, yo me rindo Tranquilo, no me siento nada tranquilo, sin tu cama ni tu abrigo Deliro, me abrigo cuando no hace frío, cosas tristes y me río En mi casa me dicen que pasa, y es que mi vida se va despacio Apenas duermo si no es contigo, y es que mi vida se va despacio Apenas duermo si no es contigo, y es que mi vida se va despacio Despacio, despacio Despacio, despacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!